El actor y cantante Andrés Zuno tuvo como invitada especial a su concierto, Ámame una vez más, en el foro. Total Play este pasado fin de semana, a la actriz Ludvika Paleta con quien compartió el escenario para interpretar una canción juntos. Andrés estuvo muy complacido esa noche, pues está lanzando su más reciente material discográfico, por lo que esa noche fue mágica, debido a la presencia de la también actriz quien se subió a cantar una canción y a todo el público le fascinó este dueto. La guapa actriz cantó espectacular, se sintió muy contenta al participar de esta manera con su amigo, a quien quiere mucho, pues han compartido el escenario en algunas obras de teatro y ahora, esta ocasión en la faceta de él como cantante. ¡Suscríbete!